El objetivo es tratar de que la gente pueda capacitarse, tratar de buscar una certificación orgánica como es el curso, tratar de darle los elementos necesarios para que puedan hacerlo y bueno, tratar de, como siempre digo, capacitando para que la gente pueda proyectar mejor y producir mejor. ¿A quiénes se han invitado en esta jornada? Bueno, en esta jornada ha sido abierta, pero la mayoría son gente productores de la zona, gente que también tenemos en el Parque Hortícola, productores locales, así que la verdad que la concurrencia es bastante interesante y los expositores, vale la pena haber venido porque es muy importante tener una certificación orgánica más hoy, como se está dando la línea de alimentos a nivel nacional. ¿Quiénes disertarán hoy y cómo fue puntualmente la elección de quienes serán parte de este encuentro? Bueno, viene la gente que certifica orgánicos de Letis, ellos son los que nos van a proporcionar esto, lo que es la información para que la gente pueda, ya te lo dije anteriormente, poder certificar orgánicos que en este momento le da un valor agregado extra a lo que estamos haciendo. Así que, ante todo, buenos días, gracias por la presencia de ustedes, gracias por venir a nuestra casa. Gracias, en nombre del Intendente de la Municipalidad de Paraná, señor Pinto Barico, le damos la bienvenida.